¿Sueño o pesadilla americana? Por el terror impuesto por malas y pandillas, por desempleo, por tratar de mejorar las condiciones salariales o cualquier otra causa, la migración ilegal sin documentación es un problema social y económico que afecta a la familia y a la nación. Las caravanas de migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños rumbo a Estados Unidos, el primero de ellos fue iniciado el 13 de octubre del 2018, partieron de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, algunos con el objetivo de llegar a México para pedir asilo, y otros buscando tierras estadounidenses. Una segunda caravana partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre. Otras tres caravanas conformadas por salvadoreños partieron desde El Salvador los días posteriores. Otra caravana de hondureños salió de San Pedro Sula el 14 de enero del 2019. Llega el 15 de enero del 2020 y parte una tercera caravana de 1.500 personas desde San Pedro Sula. Mujeres, hombres y niños inician una difícil travesía. Los hondureños se separan por la aduana fronteriza con Guatemala, en los puntos del Poy, Agua Caliente, El Florido y Corinto. La meta es tratar de llegar a tierra mexicana, para luego trasladarse a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos. A pesar de que existe un acuerdo de libre comercio con circulación de mercaderías y personas entre Honduras, Guatemala y El Salvador, en la que solo se presentan las tarjetas de identidad para viajar, hay trámites para aquellas personas que viajan con menores. Muchos de estos menores son detenidos porque viajan con uno de los padres o con personas que no son parientes. De ahí que se necesita una carta a poder notariada, en donde el cónyuge que no viaja autoriza la salida del menor. Antes de tomar esta decisión, usted debe conocer los principales obstáculos que conlleva viajar ilegalmente. Autoridades estadounidenses refuerzan la seguridad para impedir la migración ilegal. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Aduanas y Fronteras, apoyado por militares, está utilizando todos los recursos y las facultades pertinentes para atender la crisis y cumplir su misión de asegurar su frontera. Acuerdo Tercer País Seguro Negociación entre el presidente Donald Trump, que suscribió con sus homólogos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el cual implica que un país puede negar a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado seguro. En este caso, quienes migren hacia Estados Unidos de América desde Centroamérica tendrán que pedir asilo primero en México o Guatemala. Inclusive Honduras, para otros países del resto del estmo, es considerado tercer país seguro. El migrante ilegal puede ser deportado u obligado a retornar. Asimismo, los migrantes que lleguen a cruzar son capturados por autoridades migratorias estadounidenses o mexicanas y obligados a volver a sus países de origen. A pesar de los riesgos que corren y de las pocas oportunidades que les esperan, en la práctica, el pacto está sirviendo para que los migrantes retornados de Estados Unidos simplemente hagan una parada de 72 horas en Guatemala o México antes de verse obligados a regresar a su país de origen. No se les ofrece la alternativa de pedir asilo ni a Estados Unidos ni a ninguna nación. Maras, pandillas, cárteles de droga, coyotes, proxenetas. Estas agrupaciones se aprovechan de la vulnerabilidad de la caravana y esperan un momento determinado para atacar a un grupo de personas, llevarlos raptados o secuestrados y exigir rescate de miles de dólares a sus familiares por su liberación. Mientras en otros casos son utilizados como trabajadores forzados en narcolaboratorios o bien como bulas. En el caso de las mujeres, algunas son vendidas en burdeles o casas de cita. La barrera lingüística. El inmigrante que no habla inglés le es más fácil localizarle por autoridades migratorias y deportarlo al país de origen. Ausencia de atención Medicare especial. Al no tener Medicare, seguro social, la persona que se enferma corre grave riesgo de poder morir. Vivienda, alimentación y transporte. La persona que no tiene un empleo no puede pagar el lugar donde vivir, alimentación y transporte. Redada de inmigrante realizada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en diferentes ciudades del país. Para la persona que viaja solicitado por un pariente en forma legal que tiene ciudadanía estadounidense, el panorama es mucho más alentador porque después de los trámites de rigor ante autoridades de ese país, si es aprobada la solicitud, puede tener opciones laborales, de estudio, de salud y de calidad de vida. Si usted decide viajar ilegalmente a Estados Unidos en caravana, tómese un tiempo de reflexión, porque además de su preciada vida, la de sus parientes que le acompañan, está en juego. Por Jafonía Noticieros, HCH.